Bienvenidos nuevamente a otro chismecito del bueno, en esta ocasión Wescol vuelve a llorar en directo contando la historia de cómo Juan Guarnizo ha hecho que lo banearan de Twitch. Así es, lo ha contado por vigésima ocasión. ¿Será que ya no sabe cómo llamar la atención de Juan Guarnizo? A mí me banearon de Twitch porque Juan Guarnizo mandó un reporte para que me banearan. Porque Enfis, la que ustedes vieron hace rato que mueve ese culo, mueve ese culo, en un streaming se le salió un poquito del gallo. O sea, ella se puso en cuatro y tenía la tanguita y como que se partió la chocha, ¿sí me entiendes? Entonces, él estaba muy enojado porque la novia de él en ese momento estaba baneada permanente de Twitch. Y él creía que haciéndome banear a mí, a la mujer la iban a desbanear. O sea, eso es pura, la verdad, eso es pura, era un niño, ese marica era un niño, huevón, era el más culicagado de todos. Ustedes saben que él también reportó a Coscu, dice que ¿por qué Coscu fumó en streaming? Papi, o sea, es un culicagado, huevón. Entonces, cuando él me baneó, todo el mundo estaba re feliz. ¡Ay, sí! Banearon a Wescol, yo no sé qué. Y yo, cuando me desbanearon a los tres días. Y yo volví con este video, y cuando yo volví con este video, la gente se volvió loca. ¿Pero cómo que volví? Yo no entiendo así, yo nunca me fui. Porque fumó Duki en el stream de Coscu. Vea, yo voy a decir algo. Es que uno más aquí se acuerda y uno se da cuenta que ese marica es un culicagado ni el hijo de puta, real. Es que por eso es que uno le tiene tanta rabia, bro. Si ven las bobas que hacía, huevón, no tenía una mierda que ver conmigo, no tenía una mierda que ver con Coscu y cogía y lo reportaba a uno. O sea, era un culicagado, pa, real, real. Por eso es que yo quiero que el marica se monte al ring, Paco, y volvele una puta mierda. O sea, se lo juro que él no se monta porque sabe que lo vuelve una puta mierda, pa. Es más, yo le pago para que se monte al ring, huevón. Yo pagaría solo con partirle la cara. De verdad. Yo es que yo le tengo ganas, en serio, huevón. Yo le tengo ganas. Me acordé de esto y me dio una hijueputa rabia, pa. Porque cuando a mí me banearon, yo vivía con Char, vivía con Juanes, vivía con Valeria. Pa, o sea, toda la gente dependía de mí. Esa hijueputa no sabe el daño que me hizo, Conorrea, ¿sí me entiende? Yo era el que alimentaba la casa, huevón. Nos dejó sin comida a todos. Es que, no, es que el que dice calmate es porque usted es un estúpido socio. Yo tenía todo el derecho de coger, de insultar. Y yo por eso le insulté a la familia, porque se metió, literalmente, marica, me jodió. Me jodió, huevón, y no tenía nada que ver ahí. Me jodió, pa. Y yo ya en ese momento era independiente y un montón de gente dependía de mí. Aquí uno se acuerda de un montón de cosas, pa. Javi Olivera nuevamente defiende a Dallas, ya sea por amistad, por lealtad o por contrato. Y queda bastante mal en el debate con Gible. ¿Te imaginas quedar mal en un debate con Gible? Y también me dijiste que los que si no denuncian es porque, bueno, porque... No, no, no. Porque... No te he dicho los que no denuncian automáticamente no tienen la razón porque tú no puedes... Que lo denuncien. Gible, no vas a entenderlo, no quieres entenderlo, ¿no? Es que lo entiendo demasiado fácil. Lo entiendo demasiado fácil. Vos no estás entendiendo mi punto de vista de lo nefasto que es eso. Con algo tan grave. ¿El qué es lo que es nefasto, Gible? ¡Se me viola a alguien! ¿Pero qué es lo que me estás echando a mí en cara? Lo que diga el Dallas, Gible. ¿Es lo que vos me estás diciendo? ¿Es lo que tenés que decir? ¿Vos venís y decís... Te estoy diciendo que no es lo mismo decir una cosa porque te la hayan dicho una amiga o que confía en tu amiga a que te lo inventes. Te he puesto varios ejemplos de tu amo y todos me los has justificado. Y me has dicho que, bueno, está mal, bueno, se equivocó, bueno, no sé qué. De hecho, aquí te estoy poniendo... ¿Es que era una cerdada? ¿Lo que te hizo? Te lo acabo de decir que me pareció una cerdada lo que te hizo. Claro, eso me lo estás diciendo aquí, pero no te veo cada noche diciéndole cosas como se las dices al otro. Y te lo invitan a tu directo y a tu amigo y me estás diciendo aquí que es muy buena persona. Dale, decime vos que fue una cerdada lo de 8. Es que yo una cerdada no sé lo que es. No es lo mismo, no se la he inventado con la intención de inventárselo, Gible. ¿Tú no entiendes la diferencia? No lo entiendes. O no quieres entenderlo, ¿verdad? No quieres, ¿verdad? O sea, para ti es lo mismo que yo coja con toda la mala intención y hoy me peleo contigo y me invento lo que sea de ti. Aunque yo sepa que es mentira y que estoy manipulando. Como ya lo sabíamos de antemano, Javi no aceptaría argumentos sin pruebas puntuales, con minutos y fechas exactas. Así que Nauter se tomó el tiempo para sacarle todos los trapos que estuvo peleando en el debate con Gible. Cuando yo digo cuando el Dalas dice esto por algo, me vengo a referir que él sabe perfectamente cómo funcionan las calumnias, cómo funcionan las cosas. Y si él lo dice es porque tendrá algo en lo que basarse si alguien lo denuncia. Ya sea que ha visto unas conversaciones, ya sea cualquier cosa que tenga. Pero no lo sé, no lo sé. Nunca he hablado con esto en privado. Claro, cuando tú dices por algo es como que no, no, si el Dalas lo dice hay que decir que sí. Hombre, perdona. Lo de Ocho, ¿vale? Yo no sé por qué lo ha dicho. Yo lo que sé es que Dalas se lo dijo. Yo lo que he dicho siempre es que todo el mundo es inocente, por supuesto, hasta que la justicia diga lo contrario. Nunca me habrás escuchado decir que Ocho es un violador. Y que me imagino que Dalas, cuando lo está diciendo, es basándose en algo que alguien le habrá mandado o alguien le ha confiado. Y al día de hoy lo que tengo es que se archiva la causa contra Ocho porque no sé si ha llegado un acuerdo con las dos chicas o qué es lo que ha hecho. No sé exactamente cómo va, pero tampoco ha denunciado a Dalas. Si alguien me llama a violar, al mes siguiente tiene en su casa la demanda. Eso lo tengo clarísimo. A ver, a ver que yo me entere. Entonces, ¿estaba informado? Y al día de hoy lo que tengo es que se ha archivado la causa contra Ocho porque no sé si ha llegado un acuerdo con las dos chicas o qué es lo que ha hecho. O quizás no tanto. ¿Ocho era inocente? ¿Ha salido una sentencia sobre eso? Se hachivaron. Nah, sí que lo estaba, pidín. Resulta ser que sí que es verdad que fue denunciado por dos exnovias. O sea, dos de sus exparejas lo denunciaron por estos motivos. Y finalmente pues todo ha quedado en nada porque ambas han decidido quitarle la denuncia. En lo que se sustenta Dalas para llevar a cabo tal acusación. No tiene ni B idea. Pero lo sé, no lo sé. ¿Qué pasa si alguien lo denuncia? Ya sea que ha visto unas conversaciones, ya sea cualquier cosa que tenga. Claro, porque él nunca miente ni manipula, ¿verdad? Me vengo a referir que él sabe perfectamente cómo funcionan las calumnias, cómo funcionan las cosas. Obviamente, lo del papá teñere. Una anécdota. Lo último, que el punto está en si denuncian o no Ocho. Realmente, pues si lo de Ocho tiene para defenderse un juzgado, lo que me parece que debería haber hecho desde hace cinco años. Bueno, ya lo ha prescrito, ya no puede. Pero lo que tenía que haber hecho era defenderse, pero a mí no me ha quedado claro. Claro, evidentemente, para mí, te lo vuelvo a repetir, y digo lo mismo que dije el otro día, aunque tú le quieras dar otro tinte. Todas las personas son inocentes hasta que la justicia diga lo contrario. Para mí, Dalas, en base a que no es gilipollas y en base a que tiene un montón de experiencias en cosas de que le han acusado a él, yo entiendo y quiero pensar que cuando hace esa acusación es porque él lo piensa y piensa que tiene sustento para basarse. Yo no lo tengo, yo no lo he visto, no sé en qué se basa. Yo no voy a decir que es un vio... Nunca, ni siquiera me cae mal el chaval. Yo lo he visto dos o tres veces en los directos hablando y a mí no me cae mal. Ahora bien, esos problemas de Ocho con Dalas. Y todavía tiene los cojones de decir que no le ha quedado claro. Pero lo que tenía que haber hecho era defenderse, pero a mí no me ha quedado claro. Lo de la supuesta denuncia que Dalas emitió hacia el periódico que publicó lo de Libita está claro, opaco o cómodo. Y para concluir con el tema del debate de Javi y Gible, Gible termina por contestar a Javi, ya que la comunidad de Javi tachaba a Gible de acosador junto a su chat, debido a que le decían perro. Pero en múltiples ocasiones se le vio a Javi mencionar al pseudo amo de Gible, haciendo referencia a Delox. Javi, ¿te puedo hacer una pregunta? Quiero que me respondas con honestidad. Mi chat es un nido de acosadores por decirte perro y todo eso. Bueno, sí, está bien, lo es. Entonces me estás diciendo que los pambicitos también son un nido de acosadores por decirle a Ari Gameplay que chupa leche todos los días. O sea, estás diciendo también. ¿Se pondrá feliz tu amigo Dalas de decir que su comunidad es un nido de acosadores? ¡Javi, deja de tocarme mi chilito! Es literalmente acoso, tío. Estoy seguro que es reportable el... ¿Están insinuando que eres pedo o que no sea de todo tipo de insultos en el... No, lo estaban insinuando por mí. No, son tan cortitos que piensan que es pa' él. Estoy seguro que esto es reportable pero al cien por cien, ¿eh? O sea, es promovido por el streamer. Es promovido por el streamer, ¿eh? No sé... ¿Qué va a reportar por acoso por el chat? No conozco muy bien las normas de tweet, pero... Que no estoy diciendo que lo vaya a reportar, ¿eh? O sea, yo no reporto ni cosas que son reportables, pero estoy seguro... ¡Exurdo! Iría contra las normas sin posibilidad. Mi compita hace un mes. Yo no me meto con el trabajo de la gente. Mi compita ahora. Te voy a reportar. Yo solo digo... Yo no lo voy a reportar. Aldo Heo en compañía de Phyllis en su travesía por Corea presencia en un robo a una tienda. El ladrón toma una botella de licor, se sale del establecimiento, abre la botella y la bebe frente de ellos. Y es así como comienza esta gran historia. ¡Wey! ¡Se está robando! ¡Se está robando! ¡Ey! ¡Ey! ¡Wey! ¡Se está robando licor! No worry, no worry, no worry. ¡Ey! ¡Sakya! ¡Ey! ¡No mames, loco! ¡Ey! 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 ¡Fyllis! ¡Juiseo! ¡Que tanto a más, yo, cuando a más, yo, cuando a más, yo, ¿qué? ¡Juiseo! ¡Juiseo! ¡Ey! ¡Juiseo! ¡Ah! ¡Le valió verga! ¡Ah! ¡Qué chico, chico, chico! ¡Le valió verga! ¡Wey! ¡Oh, vete a la verga! ¡No voy a escupir, wey! ¡Y! ¡Va a sacarle escopeta, wey! ¡Va a sacarle! ¡No mames, wey! ¡Qué loco, mi celular! ¡Wey! ¡Wey! ¡Ja, ja, ja! ¡Vete a la verga! ¡Fyllis, Fyllis, Fyllis! ¿Qué pasó? ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Qué hijo de perra, wey! Tras el robo en la tienda, Aldo y Fyllis se dieron la tarea de buscar al ladrón y con paciencia y valor encontraron al ladrón escondido. Las autoridades se presentaron y procedieron a detenerlo. Aldo y Fyllis fueron recompensados con una leche de banana. Y la verdad es que no les cae nada mal. ¡Cierro en el baño! ¡Hijo de puta! ¡Güey! Lo olimos. ¡Ah, aquí! ¡Aquí! Rubius anuncia el skin de Fortnite. Lamentablemente no podemos subir el video que ha presentado en su directo por temas de copyright, pero dejamos las imágenes. La verdad es que la skin es bastante buena, se parece bastante al Rubius, tanto que el mismo Rubius descubrió que tiene un lunar gracias al skin. ¿Cómo la anclava también, tío? ¿Eh? Me acabo de dar cuenta de que tengo el mismo... ¿Desde cuándo tengo esto? ¡Que me han hecho un lunar! ¡Un lunar que ni siquiera yo sabía que existía! ¡Ja! ¡Que no me he visto esto en la vida, gente! Si les ha gustado el video de hoy, recuerden suscribirse al canal y darle click a la campanita para que nos puedan apoyar a llegar a más gente. Ya saben que todas las interacciones en YouTube y en Facebook nos ayudan a llegar a más público. Muchísimas gracias y nos vemos en otro video. ¡Hasta la próxima!